En el ahora de la meditación una hora cualquiera pero seguramente sagrado empecé a oír en mi interior ¡Aloes! ¡Aloes! Eras libre de elegir Ese diálogo con una voz que no importa su género me empezó a decir dialogar honestamente dialogar sensatamente dialogar ecuánimamente es meditar es meditar ¡Aloes! ¡Aloes! Sentarme frente a mí mismo desde el corazón sin sala de inquisición sin prejuicio y ver dar mis prioridades mis modos mis formas de hacer o decir es concientizarme que desde allí comienzo el arte de crear mis realidades dialogar es transparencia dialogar es transparencia es hacerme cargo de lo que permito me hagan es crear modos armónicos y decisiones plenas basadas en amarme cuidarme cuidarme alinearme de mí hacia mí de mí hacia la vida y de la vida hacia mí Más te escuchas Más todo te habla ¿Qué permiso me doy a mí mismo? Sin miedo a mi propia autocesura autolimitación autoperjuicio sin miedo a lo que dirán y a lo que debería ser ¿Y qué permiso le doy a al espejito llamado prójimo para situarme en mayores refinamientos en el arte del libre albedrío en el arte de elegir saliéndome cien por cien responsable de mí mismo en lo que haga o en lo que otros a estar al lugar conmigo a no tenerme miedo a aceptarme plenamente como soy porque es el único modo para crecer perfeccionarme y descubrí que al hacerlo la paz en mí se expandió y expandió y expandió y expandió y a partir de ahí lo pude hacer con la vida toda todo ello desde hace mucho tiempo y engarraré en la cotidianeidad sin prisa pero sin pausa en el ahora de la negatación y así fue 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 el en la noticia y así fue 2 además el el todo el